Hoy va a ser un gran día, hay que vivirlo con alegría Cuando comiences tu día muy mal, y la tristeza te empiece a ganar Con tantos fuerzas y ponte de pie, vas a sentir que algo bueno vendrá Cuando camines meredas por la oscuridad, y sientas que un encierro te consumirá No dudes, prueba y extiende tu mano, siempre un amigo a tu lado va a estar Si ves el cielo y no encuentras el sol, y sientas que todo va a terminar No olvides nunca que hay que tener fe, y así lo malo no te alcanzará Hoy va a ser un gran día, hay que vivirlo con alegría Hoy va a ser un gran día, que las penas no te amarguen la vida Hola, 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 muy buenos días Hoy va a ser un gran día, ¿cómo están queridos oyentes de la 90.7 María del Rosario La radio del Pueblo de Dios Estamos compartiendo junto a todos ustedes la mañana de otro jueves Aquí, en este Por Amor a Ti Radial Y hoy va a ser un gran día, hay que vivirlo con alegría Y que las penas se alejen No ganas nada poniéndote mal En esta vida siempre hay que luchar Que sea nuestra lema, que sigamos siempre para adelante El autor de esta canción, Diego de Sanzo Hoy le mandamos un saludo, Luba, que es el cumpleaños de él Así que muy feliz cumpleaños a Diego Que es el autor de esta hermosa canción que te da energía, ¿no es cierto? Claro que sí, Adriana ¿Qué tal, queridos oyentes? Queremos que hoy sea un gran día, como dice la canción Porque todo es posible para aquel que cree Cada día se puede comenzar de nuevo Muy buen día, Luba, que no te saludé Claro que sí, muy bendecido y feliz día para todos los que nos están escuchando Muy buen día a nuestro querido operador Pablo García Que siempre fielmente está allí en los controles A nuestras telefonistas ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a comenzar recordándote los teléfonos Como no, podés llamarnos al 4201-2057 4201-9058 Y tenés más el 4201-7877 Bien, o también podés escucharnos por internet Ingresas a Jesús Pan de Vida Y nos podés escuchar por internet con el celular Si estás viajando, si estás en el trabajo Y escuchás un poquito de este programa Que lo hacemos con mucho amor y para todos ustedes Y desde el corazón Por eso queremos que vos también nos escuches con tu corazón Bien, vamos a ver qué nos depara el tiempo para estos días Como ya verán, hace mucho calor Hoy va a ser un día de mucho calor Se pronostica una mínima de 23 grados Que ya está más elevada Y una máxima de 34 Para mañana, una mínima de 20 Y una máxima de 25 Va a bajar un poquito Pero van a seguir los días calurosos Se extiende el verano Mejor, más lindo es ¿No es cierto? Que haga calor Que esté este sol hermoso Para disfrutar Pero no tanto tampoco Porque es muy agobiante, Adrián Así que queremos calor Bueno, no quiero que se vaya el verano Yo Quiero que siga el verano Bueno, te voy a contar Qué tenemos para ofrecerte hoy en el programa Como siempre tenemos variedad de temas Tenemos muchísimo material Y te voy a contar Que hoy vamos a tener Una llamada telefónica Aquí en vivo Con el actor Daniel Miglioranza Como ustedes lo recordarán Un actor de años De películas, de novelas De teatro Un incansable trabajador de los medios Nos va a contar un poquito brevemente su historia Y nos va a contar Qué es lo que está haciendo ahora Que está en teatro, sí, sí Y es una persona realmente encantadora Vamos a compartir la entrevista con él También vamos a tener las notas Con nuestro doctor Yaría Que es el director de Gradiva Que es un centro de rehabilitación Para la drogadicción Para las adicciones Tiene temas que son interesantes Y tenemos que tener en cuenta Vamos a tener otro llamado al aire Con el doctor Oscar Rabinovich Que es un hematólogo Para tomar conciencia De la donación de sangre Aquí que se hacen tantos pedidos De sangre, ¿no? Que todos tenemos que concientizarnos Que donar sangre es dar vida También tendremos los libros recomendados Películas recomendadas El rinconcito tendremos De la vida de los santos Y muchísimas cosas para compartir Con todos ustedes ¿No es así, Luba? Claro que sí Muchas noticias Muy felices Para todos los argentinos Las noticias que vamos a dar Exacto No me quiero olvidar Y quiero mandar un saludo Porque después me retan Que no los saludé A Noelia, Matías Carla, Liliana Zahira, Susana Bertila A Siru Que nos escucha siempre A Donato De Giselle Maud Así que le mandamos Un beso desde aquí Y gracias por escucharnos siempre ¿Qué te parece Si vamos a un lindo tema Para levantarnos En esta mañana del jueves? ¡Gracias! Gracias ¡Alegría! 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 ¡Bel tentuoso grido! ¡Bera lucente pena! ¡Seren! ¡Como la rabia de amar! ¡Alegría! 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 Continuamos, aquí en Por Amor a Ti, en la 90.7. Quiero mandar un saludo muy especial a Morena y un beso gigante, a Morenita de mi corazón, que está ahí escuchándonos, y a Carla, ¿sí? Un cariño desde aquí que recién nos mandaron un mensaje, las queremos mucho. Bueno, Luba, quiero que nos cuentes un poquito, como todos sabemos, ayer fue el día del cura brochero, del santo argentino. El que va a ser proclamado santo el día 16 de octubre, que va a ser una fecha histórica para todos los argentinos, porque es un santo al 100%. Ya tenemos uno que nació aquí, pero vivió su vida en el extranjero. El cura brochero es argentino, pero desde que nació hasta que murió. Y ayer explotó de fiesta la villa cura brochero porque se terminó de realizar la cabalgata que se hace desde hace 20 años, 20 años tras las sierras. Son 500 jinetes y 260 caminantes que hacen esta peregrinación, la que hizo brochero, a pie durante 16 días. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos que tener en cuenta a nuestros santos argentinos. Realmente, después nos vas a contar bien. Yo les voy a contar, mientras tanto, que Luba le ha hecho una nota también. Nos siento sobre este tema que va a salir en el programa de televisión, que te voy a recordar los días y horarios, que son los jueves a las 22 horas. Hoy, 22 horas, sale el programa de TV con muchísimas notas de interés general, Fe, Medicina y Cultura. Y sale los domingos, 19, 30 horas también. Como saben, todos los programas tenemos un tema, ¿no es cierto?, en especial. Tocamos un tema para que vos llames, nos comentes, ¿no? Y el tema de hoy es alcanzar nuestras metas, alcanzar nuestros sueños. Aunque a veces se nos haga tan difícil, ¿no es cierto? Porque a veces, por los problemas de la vida, por circunstancias que tenemos que vivir, nos cuesta. Pero nunca perder la meta, nunca dejar de soñar. Yo creo que no se puede perder el soñar de llegar a lo que nos gusta y hacerlo con alegría, hacerlo con amor. Nosotros tenemos muchos mensajes acá, también por el celular, que nos dicen que están mal, que están caídos. Nosotros tratamos, desde este humilde lugar, de decirte que trates de hacer algo que te guste. Trata de salir, salir adelante con algo que te haga bien. Si te gusta bailar, si te gusta cantar, si no podés hacer eso, hacer otras cosas, hacer manualidades, arreglar las plantas. Pero nunca te quedes deprimido. No te quedes, la vida es hermosa. Dios nos regaló una vida que es hermosa y tenemos que saber vivirla, aprender a vivir. Porque hay tantas cosas lindas y hay tantas cosas que podemos hacer por los demás. Si ustedes se dieran cuenta lo lindo que es poder ayudar a otros, la satisfacción que te da, es increíble. Y quizás eso nos ayude a nosotros también. Y no olvidarnos de dar siempre una sonrisa al otro, que es lo más lindo que hay. Regalar una sonrisa a quien más lo necesita. Creo que tenemos un llamadito al aire. Creo que, como les prometí, tenemos un llamado al aire con el actor Daniel Miglioranza. Hola, muy buenos días. Hola, buen día. Muy lindo día para vos, Adriana. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Una alegría que te comuniques con nosotros. Gracias, gracias por tu llamado y por interesarte en todas las cosas que siempre hacemos. En este caso, bueno, con el estreno de la obra Got, de Eduardo Lamoglia, que estamos haciendo en el Tinglado. Sí. Y que, bueno, justamente es un encuentro entre Dios y el señor Smith, el Dios y el diablo que... Es un viaje que Dios hace a la Tierra, ¿no? Es un viaje, un peregrinaje que Dios hace a la Tierra. Está contado en forma de fábula y también transitamos todos los géneros, quiero decir. En realidad, se puede decir, es una comedia dramática, porque lo que escribió Eduardo es un tratado de filosofía. Y cómo transformarlo eso en un hecho teatral fue un muy, muy hermoso trabajo, muy lento trabajo que hicimos con Pía Galeano, con, por supuesto, con Eduardo, con Rubén Pírez y con Fito Giannelli, que hace su propio Dios, hace Dios. Sí, en este peregrinaje, te imaginas, aparece hoy Dios en la Tierra y se encuentra con la confusión que la humanidad está viviendo. La lucha entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Sí, la lucha entre nuestra parte oscura y nuestra parte, digamos, de luz. Es decir, yo creo que en el hombre, en nosotros, está todo, ¿no es verdad? Y qué bueno que la elección del libre albedrío, que es el gran regalo, es lo que tenemos que aprovechar para ver cómo hacemos para transformarnos en mejores personas y elegir. Esto que decía recién de la sonrisa, elegir una sonrisa también hacia adentro. Empezar a sonreírnos con nuestros errores, con nuestros problemas, con nuestra luz impura, con todo eso que conforma el hombre, el yin y el yang, porque toda esa conformación, todo eso somos nosotros, ¿no? Y bueno, en muchos casos, por ejemplo, en mi caso, yo trato de ser un hombre de fe y, por supuesto, tengo referentes maravillosos, como en este caso Francisco, ¿no? Sí, nosotros hablábamos anteriormente lo especial que eras y lo espiritual que eras, Daniel, que sos una persona muy buena, muy de siempre estar ayudando a los demás, ¿no? Y que eso habla muy bien de vos. Gracias. Mirá, yo no sé, yo creo que cuando uno, yo creo que, digamos, las acciones, los hechos, son los que nos definen, ¿no? Porque por ahí uno está viendo, bueno, en las circunstancias actuales, si vamos en nuestro momento histórico, o en nuestra historia, o en la historia de la humanidad, en realidad siempre ha habido grandes referentes, que por supuesto terminan siendo crucificados, terminan siendo denostados o estigmatizados, porque, claro, es muy difícil la evolución del hombre. Porque yo digo, en realidad no es que seamos espirituales o no, somos almas, que tenemos cuerpo físico, que ese es el regalo de los sentidos, por un tiempo en este mundo. Y que hay un propósito, el propósito de esas almas, esta es mi creencia, yo no hago más que decir lo que siento. Es el propósito de nuestras almas es aprender, bueno, aprender a servir, perdonar, amar, amarnos a nosotros, primero a nosotros. Porque si no nos amamos, si no nos amamos... Dar amor nosotros a los demás, ¿no es cierto? Esto es lo que le pasa a God, esto es lo que le pasa a Fito Gianelli en esta obra, porque él va descubriendo lo difícil que es ser reconocido. Lo difícil que es que el hombre lo reconozca dentro de sí. Y bueno, por supuesto, cuenta con la inestimable ayuda del diablo, que intenta, intenta ayudar a su padre, a su creador, pero al mismo tiempo le reclama... Bueno, hay que ir a verla, Daniel, es muy interesante. La gente lo pasa muy bien, se divierte, se ríe, que esto creo que es lo lindo, que nos podamos reír de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y al mismo tiempo después hay una reflexión, digamos, intentamos no ser pretenciosos. El tema de por sí ya es un tema, bueno, difícil, ¿no es cierto?, de encarar, pero es un tema muy lindo, muy actual, y muy bueno para tratarlo con humor. Recordanos dónde vas a estar. Estamos los sábados, sí, estamos los sábados, viernes y los sábados, en El Tinglado. Viernes y sábado, sí. Sí, Mario Bravo 948, con la producción de Daniel Dí, bueno, y con un montón de amigos, la música de Sergio Bainikoff, en fin, aquí montones de amigos, el teatro sabés que es un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto. Es un trabajo de equipo y todo el trabajo que tiene, ¿no?, porque uno lo ve así, todo lo que trabajan, todo lo que ensayan, realmente el que hace teatro es porque lo ama de verdad y lo lleva en el corazón, ¿eh? Y la pasión, la pasión es lo que nos mueve, la pasión es lo que nos mueve en la vida, porque me parece que si no, la pasión y la locura, ¿no?, que van un poco de la mano, pero la pasión por intentar mejorar nuestra condición y por, bueno, a ver si tenemos una nueva oportunidad en este examen de integridad que estamos dando como humanidad entera, ¿no? Sí, sabemos, Daniel, también que estás ensayando, si no me equivoco, una obra de Barney Finn. Sí, en este momento, ayer le pregunté si me daba permiso para comentarlo, sí, también va a ser en el tinglado, y estamos ensayando con María Lugos y Roberto Mosca, y por supuesto con la dirección de Oscar Barney Finn, estamos trabajando en un libro muy lindo que se llama El Diccionario, que es un poco la historia de María Moliner Ruiz, esta mujer que revolucionó la Academia Real Española con sus nuevas acepciones de viejas palabras que no estaban, digamos, revisadas desde 1784, cuando se creó. Y hubo varios intentos, bueno, el espíritu femenino de la creación por fin pudo intentar, en ese momento no pudo, porque estaba en el contexto de Franco, en la época de la Guerra Civil Española, entonces era como que tenía a todas en contra, ¿no? Era mujer, era una mujer de izquierda, era una intelectual, y luchaba contra el Alzheimer. O sea que todo es muy interesante, la obra es muy, muy linda. El Diccionario. De palabras, sí, de palabras, ¿no? ¿Y ya saben cuándo la estrenan o todavía no? No, todavía no, estamos iniciando los ensayos, estamos trabajando en el libro, estamos en esta parte tan linda que es la de buscar las palabras exactas, la acepción exacta y justamente se llama el Diccionario, ¿no? Y al mismo tiempo también transformarla en una acción teatral, en un hecho teatral, para que la gente lo pase bien, tiene momentos de humor. Yo creo que el humor, el humor siempre, el humor se parece mucho al amor, digamos, ¿no? Y a la palabra amor, y el teatro es un acto de amor, y entonces el humor siempre nos ayuda en la vida. ¿Y cómo llega? Porque todo lo que se hace con amor, llega. Te quiero saludar, Luba, Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Luba. Bien. Quería desearte desde acá un muy feliz cumpleaños, porque hace poco cumpliste los años. No nos digas cuántos, pero... No, no tengo problema. Y que naciste en una ciudad, Daniel, de mucha fe, en la ciudad de Luján naciste. Sí, justamente, es una contradicción, porque también he comerciado con la fe. Teníamos casas de santos nosotros en mi familia. Pero sí te puedo decir que he vivido de cerca la fe, la fe de un pueblo, la fe de un pueblo, hacia una, bueno, hacia una imagen, si querés, pero en realidad es una imagen solo catafásica, es decir, es solo una imagen de yeso, si querés. Lo que pasa es que uno le da mucho valor a esa imagen, porque detrás de esa imagen está justamente la propia fe que uno proyecta y que vuelve dentro de sí mismo. Y que no hay duda, porque causa y efecto, lo que piensas, eres lo que piensas, decía Buda, por el hecho de haberte pensado, somos hijos, todos hijos de Dios y hijos de... O sea, hermanos, todos somos iguales, el otro soy yo, en fin, y esa fe, esa energía tan increíble, maravillosa, a mí me marcó mucho en mi infancia, en mi vida. Porque no solo por lo enorme que significa, digamos, la Iglesia Católica, la Basílica de Luján, que es maravillosa, sino que Luján es una ciudad que tiene... Hermosa, realmente hermosa. ...que tiene esa recepción. Sí, ¿sabés, Daniel, que nos están llegando mensajes, aquí por el celular? Te manda saludos, muchísima gente, y uno de ellos, recuerda una de las novelas que has hecho hace muchos años, Gitano. Ah, yo también fui joven, con Armando Andrés, con Luisa Culió, lindo, sí, con Albertito Urjivá. Acá me ponen que te recuerdan en esa novela. Cuando tenía rulo todavía. Sí, sí. Qué lindo. Sí, gracias, muchas gracias. Eso es lindo, hace ya más de 10 años casi que no hago televisión, con algunas excepciones, así muy breves, como en El Ejido, hace dos años, y unos dos capítulos en Son Amores, pero sin embargo, siento el cariño de la gente, se ve que a uno lo tienen presente. Sí, sí, totalmente. Y tuve la fortuna de trabajar en teleteatros y en comedias y en cosas en la televisión, que fueron de muchos sucesos. Bueno, contanos, Daniel, que sabemos que estás dando clases de teatro en Luján también. Hola. Yo no te escucho, no sé si vos me estás escuchando. Yo te escucho perfectamente. ¿Ahí me escuchás? Se cortó. Bueno, se cortó. Hablamos en un ratito que le queríamos preguntar por las clases de teatro. Pero muy buena persona. De teatro, sí. Realmente muy buena persona. Los mensajes de la gente que llegan, que hay un montón de novelas, películas, todo. Es una persona muy noble. Es una persona de ayudar mucho a los demás. Muy romántica siempre. Sí, que nosotros vamos a ver si nos podemos volver a comunicar. Mientras tanto, vamos a recordarte los teléfonos, que son 4-201-2057, 4-201-9058. Vamos a ir a un tema musical y vamos a ir a las películas recomendadas, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Para este fin de semana, si quieren ver alguna película en familia, hay varias películas recomendadas. Enseguida continuamos aquí. ¿Qué valió la pena todo lo que yo he sufrido? No sé si es un sueño aún o es una realidad. Pero cuando estoy contigo es cuando digo que ese amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo. Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrazame muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca. Ay, abrazame. Hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca amor es un te quiero. Abrázame que el tiempo es coer y a nadie quiere y por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a odiar yo. Amor, yo nunca de dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creguí. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Vamos aquí en Por Amor a Ti. Retomamos la comunicación con Daniel. Hola, Daniel. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, sí. Bien, se había cortado. Te decía, para finalizar, sabemos que estás dando clases de teatro en Luján. Ahora mismo estoy pasando por, lo voy a buscar a Manuel, a mi hijo que me va a acompañar. Y luego vamos a Luján. Y empiezo, sí, estoy dando clases en el seminario de teatro del que yo salí. Digamos, se retoma el mundo redondo. Se retoma. Qué bueno. Y para mí es una alegría muy grande poder estar en mi pueblo, en Luján. Bueno, yo nací en el hospital de Luján, viví muchos años en Carlos Gentes, pues volví a Luján. Ahí estuve en el club de teatro, en seminario. Tina Elba era la directora. En fin, Nora Massi. Bien. Y ahora estamos proponiendo, bueno, retomar esto con mucha energía, con muchas ganas. ¿Son clases abiertas? ¿Pueden ingresar? En este momento, sí, sí, sí. El año pasado hicimos un preparatorio y este año ya comienza institucionalmente. Pero en este caso, que yo voy a dar un curso de radioteatro en estos primeros cuatro meses, hay una convocatoria de casting abierta para que pongamos en escena, en forma de radioteatro, en escena, digamos, ¿no? Bien. Este, como eran antes los radioteatros, ¿no? Que se veía con público. Sí. Se veía lo que los actores, además de salir por la radio, había público en el auditorio. Y vamos a hacer el conventillo de La Paloma. Así que Teatro Nacional, Zainete, de pura fiesta. Bien. ¿Y hay alguna página que alguien pueda ingresar, quien le interese? Yo aquí no tengo idea, pero supongo que sí. El teatro sería el Teatro de Luján, la Municipalidad de Luján. Bien. Vamos a averiguar cómo es y, en todo caso, yo hablo con Alfredito Monserrat. Bien. Y después lo pasamos el próximo semana. Sí, gracias por siempre por ayudarnos, siempre por darnos una mano en todas las cosas que estamos haciendo. No, y prometemos ir a ver la obra, ¿eh? Por favor, por favor. Sería muy importante para nosotros y, además, vamos a estar muy contentos porque seguro que no vas a decir la verdad. Sí. Daniel, te agradezco muchísimo, ¿eh? De corazón que hayamos tenido esta charla y toda la gente que tenemos varios mensajes que te mandan unos saludos muy cariñosos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, a toda la gente, gracias al público que siempre me hace sentir vivo y ese cariño que es lo que, bueno, que es lo que nos mantiene con la pasión de seguir haciendo cosas. Eso, sí. Daniel, gracias de corazón. Gracias. Nos vemos. Un beso inmenso. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, charlamos con Daniel Migloranza, un actor realmente de muchas películas, de novelas, de teatro, de mucha trayectoria. Sí, aparte también fue director de varios espectáculos. Sí, sí, realmente, aparte y una muy buena persona. Bueno, continuamos aquí en esta mañana del jueves, que como siempre se nos pasa el tiempo muy rápido y tenemos tantas cosas para compartir con ustedes rápidamente. Voy a recordar los teléfonos. Sí, 4201-2057 y 4201-9058. Y si nos querés nos podés escuchar por internet, Jesús Pan de Vida, ingresás, cliquiás la radio y allí estamos. Luba, ¿qué te parece si vamos a decir las películas recomendadas que tenemos para esta semana? Una de ciencia ficción, que sé que te gustan, por eso la elegí, que se llama Los Cuatro Fantásticos. Narra la historia de cuatro jóvenes que se teletransportan a un peligroso universo y que les dan extraños poderes. Y ahí comienza la aventura. ¿Eso está por estrenarse o está estrenada? Ya está estrenada. Ya está estrenada. Y otra es Everest, que es una película que está inspirada en acontecimientos reales que tuvieron lugar en un intento de alcanzar el pico más alto del mundo, que es el Everest. Y que en esa expedición enfrentan a una de las peores tormentas de nieve. Hay que verla. Bien, perfecto. Dos buenas películas para ver. Les comentaba a los oyentes que el tema que habíamos elegido hoy era alcanzar nuestras metas, cumplir nuestros sueños. Que nunca te olvides de eso, de seguir siempre por tu sueño y de que no pienses que es imposible. Nada es imposible. Siempre tenemos que tratar de seguir hacia adelante, de seguir y tratar de concretar los sueños, aunque lo veamos tan lejanos. Persistir hasta alcanzar el éxito. Es que la perseverancia está en... Persevera y triunfará. Seguro. Seguro que sí. Y te voy a leer una frase que me gustó, antes de ir a una nota que vamos a compartir ahora. No temas quien levante su mano para destruirte. Se encontrará con la mano de Dios para protegerte. Tenés siempre en cuenta eso. Y decías siempre el bien. Aún al que te haga el mal, deseale el bien. Siempre se te va a retribuir buenamente. Vamos a ir a una nota que le ha realizado Luba, en uno de sus viajes, al padre Luis Sassano. Ajá. Es un joven sacerdote tucumano. Sí, realmente el padre Luis Sassano es el que manda siempre por WhatsApp el Evangelio, reflexiones. Realmente es algo buenísimo que todos deberíamos de hacer. ¿La escuchamos, Pablo? Padre Luis, nos puede contar un poco cómo sus reflexiones, sus mensajes, que nos llegan a diario y nos dan esa fuerza para comenzar el día. ¿Cómo surgió esta idea de darlo por WhatsApp, por Internet, por los medios? Bueno, esto es muy gracioso, ¿no? Porque hemos comenzado hace un tiempo atrás con un grupo de jóvenes. Yo estaba a cargo de un grupo que se llama Apóstoles de Lourdes. Un movimiento juvenil en el cual estaba a cargo de la evangelización a través de los medios de comunicación. Entonces los chicos comenzaban a hacer videos, comenzaban a hacer canciones y los subían por YouTube o por Facebook. Y entonces todos los días en un grupo cerrado de Facebook le escribía la meditación del Evangelio. Esa meditación la escribía para que los chicos cuando se levantaran pudieran leerlo. Porque gracias a Dios es un grupo de jóvenes que cuenta aproximadamente con 400 o 500 jóvenes. Al ser tanta cantidad, obviamente que no podía llegar a todos de una manera directa y cercana. Mi idea era una poco la actitud de ser cercanos con ellos. Entonces le escribí en un grupo cerrado de vía Facebook para que ellos pudieran levantarse y leerlo en la pantalla. Ustedes saben que la mayoría de los jóvenes están más metidos en la pantalla y hasta muchos se levantan. Y lo primero que hacen es agarrar el celular. Bueno, la cuestión que le escribía y después me trasladan a Alderetes, a una localidad cercana. Tuve un tiempo siendo secretario del arzobispo de Tucumán, de Monseñor Seca. Y después estuve un tiempo también en catedral, mientras cumplía ambas labores. Y después me llega el traslado a Alderetes. Entonces decía, bueno, ¿cómo hago yo para llevar adelante esto si la distancia iba a ser mucho más grande y mucho más amplia? Entonces, un día publico en el Facebook, en vez del muro cercano y íntimo y cerrado, lo publico en el mío. Pero de una manera equivocada. Cuando lo publiqué, mucha gente, ¡ay, padre, qué bueno, qué hermoso, qué esto y lo otro! Y digo, bueno, no contesté nada y le agradecí. Al otro día no lo publiqué porque había sido un error mío. Y mucha gente, padre, ¿y por qué no lo manda y por qué no lo envía? Comienzo a publicarlo. Cuando me trasladan a Alderetes, se me hace más complicado de estar con los chicos. Por la distancia, porque se hace más complejo, porque las situaciones se empiezan a acomodar de una manera distinta. Una persona que es muy grande. Entonces, un día me van a visitar los chicos y cuando me van a visitar se quedan a cenar conmigo. Y en la ronda de amigos siempre hacemos lo que se llama mesa y oración. Entonces, hacemos como un examen de conciencia de lo que nos costó en la semana. Lo positivo y lo negativo de la semana. Entonces, uno de los chicos viene y me dice, Che, pero lo que me cuesta mucho es la oración de la mañana. Y el otro saltó, y a mí también. Y a mí también, sí, nos está costando mucho la oración de la mañana. No sabemos cómo hacer. Y justo me llegó a mí una nota de voz, vía WhatsApp, diciéndome, Hola, padre, tal, tal. Y entonces ahí se prendió la lamparita, ¿no? El Espíritu Santo sopló y digo, ahí está. ¿Qué pasa si yo les escribo a ustedes? Y aparte de escribirles, les mando un audio con la reflexión del Evangelio. Uno, dos, tres minutos, para que ustedes, mientras van en el colectivo, se ponen los auriculares, o cuando van caminando, o solamente cuando se levanten y están desayunando, van escuchando el audio y van rezando mientras van desayunando, van en el colectivo, o se van camino de la facu. Es buenísimo, padre, qué visto, lo otro. Entonces comenzamos a mandar a estos audios a este grupo de chicos. Ahora, después, cómo llega China, cómo llega Honduras, cómo llega México, cómo llega Estados Unidos, eso ya no lo sé. No sé cómo llega a todo lado. Bueno. Padre Luis, su palabra y su reflexión se parece al milagro de la multiplicación de los panes. Porque su palabra se multiplica, a mí me llega, y así como me llega a mí, yo lo mando a mis contactos, mis contactos a sus contactos, y así se va multiplicando su palabra. Sí, es algo incontrolable. Cuando comienzo a ver que esto se empieza a escapar de mis manos, porque hasta había gente en la calle que me saludaba, y me decía, padre, ¿cómo te va? Ah, muchas gracias por el lado, y esto, y lo otro. Entonces ya sentía como un poco de temor y miedo. Entonces digo, bueno, voy a hablar con mi obispo, y le voy a contar esto, cómo está pasando. Pero al mismo tiempo, digo, no, no voy a seguir haciendo esto, porque temo de que aparezca el padre Luis y no aparezca Jesús. Entonces digo, no, no voy a seguir haciendo esto, porque mucha gente me escribía y todo eso. Entonces, cuando dijo, bueno, hoy va a ser el último día que voy a hacer un anuncio y todo eso, me llegó un mensaje de un número desconocidísimo, y me dice, muchas gracias, padre Luis, por estos audios que nos manda. Somos de una comunidad aquí en China, donde somos perseguidos, y donde no podemos tener nuestra celebración eucarística. Por lo tanto, nos juntamos en un bar, pongo el audio, y yo que soy argentino, le traduzco a mis compañeros que son de aquí de China. Entonces le agradecemos, y no deje de seguir haciendo esta labor. Entonces dije, no, esto es un signo de Dios, esto es algo que Dios me pide. Y después me escribieron de Irak, de Irán, de esas comunidades donde están perseguidos, y donde simplemente un celular sirve para que ellos puedan tener una presencia de Dios en un momentito, o encerrados en un cuarto, o juntándose de cuatro y a cinco, de una manera medio oculta, para meditar la palabra de Dios. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y bueno, después de esto le comenté al obispo, el obispo me dijo, bueno, seguí porque, bueno, esto viene de Dios. Y yo me ponía a pensar, y le decía al Señor, ¿por qué a mí? Pero bueno, el Señor parece que le gusta trabajar con instrumentos inútiles, ¿no? Pero sin embargo, me pongo a imaginar que San Pablo, si estuviera en estos tiempos, estoy seguro que San Pablo estaría con una cuenta de Facebook, o con una cuenta de Twitter, o incluso con WhatsApp, andaría mostrando el Evangelio de Dios. Qué bueno, realmente qué bueno lo que hace el Padre Luis Sassano, cómo llega, por WhatsApp, cómo se van distribuyendo todos los mensajes. Así deberíamos de hacer nosotros, ¿no es cierto? De boca en boca. Yo creo que llega, llega la buena noticia, llega el Evangelio, y así en nuestra vida, ¿no? Deberíamos hacer, transmitir buenas noticias, transmitir la palabra de Dios, y contagiar lo bueno. Realmente es una obra maravillosa la que hace que todos, desde nuestro lugar, en lo que podamos hacer, deberíamos también de hacerlo nosotros. que tanta necesidad hay, tanta necesidad de escuchar, tanta necesidad de acercarse al otro, dando una palabra de aliento. Y esto es una forma maravillosa. Y los medios de comunicación es otra forma, realmente los medios de comunicación llegan a muchísimos lados, las redes sociales, el alcance que tiene. Por eso tenemos que transmitir cosas buenas, tenemos que transmitir cosas que le hagan bien a los demás. Y en lo que podamos tratar de subir el ánimo. Tenemos otro llamado al aire, les habíamos prometido, como el programa también es de Fe, Medicina y Cultura, tenemos al doctor Oscar Rabinovich, que es un médico hematólogo del Hospital Británico de Buenos Aires. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Adriana. ¿Cómo estás? Saludos a los oyentes. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por comunicarse con nosotros. Esperemos que la comunicación siga siendo estable, porque estoy en teléfono no fijo y bueno. Bien, esperemos. Hoy en la Argentina uno pide hablar en teléfono fijo para que se escuche la comunicación. Sí. Bueno, vamos a apurarnos, así podemos decir lo que. Doctor, sabemos que el acto de donar sangre es un acto voluntario y altruista que todos deberíamos tener. Queremos concientizar de esto. Usted es hematólogo. Correcto. No solamente soy hematólogo, sino que una de mis especialidades es la parte de hemoterapia y hematología y estoy a cargo del banco de sangre. Soy el responsable del banco de sangre del Hospital Británico. Claramente es un acto volitivo, es decir, simplemente se necesita voluntad de querer ayudar al prójimo, que es una cosa que debemos concientizar, que la debemos tener presente y que yo no tengo duda de que el pueblo argentino es solidario. A veces necesita estímulos o estímulos externos que vengan desde quizás el Estado, desde esa concientización. Y a veces necesitamos... Si eso no ocurre, lo tenemos que hacer nosotros. Pero bueno, claramente yo tengo firmes ejemplos de la solidaridad de la gente ante situaciones extremas. Esas personas que son bien informadas por nosotros, en este caso, se solidarizan y pasan a ser donantes para terceras personas que no conocen. Y también hay que tener en cuenta que no solo donar sangre, sino todos los componentes que tiene la sangre para cuántas enfermedades sirven, cuántas vidas puede salvar. Sabe que acá tenemos una carpeta de pedidos de donación de sangre que todos los días se piden dadores de sangre. Sí, hay dos temas. La primera parte te la contesto. Por cada donante que viene y dona sangre, nosotros separamos los componentes de la sangre. Y así obtenemos sus glóbulos rojos, sus plaquetas y el plasma que congelamos y tiene una muy buena calidad para ser entregado a la planta de hemoderivados de la Universidad de Córdoba para obtener gama globulina, hiperinmunia ante D, gama globulina endovenosa, albúmino humana. Son un montón de hemoderivados a punto de partida del hemod componente que es el plasma. El hecho de los llamados telefónicos, nosotros en lo personal no tenemos buena experiencia porque nos hemos encontrado con gente que contesta esos llamados y solicita algo a cambio, desde dinero o a otras cosas, con los cuales los valores de esa persona no son los que calificarían para un acto político. Es decir, acá estamos hablando de nosotros tenemos un eslogan que es muy muy bueno, que es perder una hora de tu vida para salvar la vida de otra persona. Y creo que una hora a todas nos sobra. Sí. Y más por tan valiosa hora que lo que pasa es que no tomamos conciencia. A mí me parece que esto es fundamental. Yo te agradezco, Adriana, que podamos llegar por este medio y hacerle saber a las personas que ese acto de amor que están haciendo seguramente va a mejorar o prolongar la vida de otra persona. Y que con muy poquito nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer en forma reiterada. Exacto. Y que puede ser no solamente donante de sangre sino donante de uno de esos componentes que yo les comentaba. Es decir, hoy por hoy no solamente los hospitales británicos sino otras instituciones tienen la paratología suficiente para sacar solamente lo que necesitamos de ese donante. Ejemplo, plaquetas. Exacto. Tienen una vida media muy corta y que sería muy útil poder tener reservas para distintas instituciones. Exacto. Y no esperar a que se le soliciten para ir a donar sangre sino hacerlo uno, ¿no es cierto? También queremos, no vamos a tocar hoy el tema, pero lo vamos a dejar pendiente, doctor, la donación de médula. Bueno, me parece bárbaro. Es el mismo concepto y quizás yo acá lo dejo abierto para una próxima charla. Pero el donante de médula tiene que demostrar que quiere ser donante y para eso tiene obligatoriamente que ser por lo menos donante de sangre en una oportunidad. No basta con ir a presentarse al registro sino tiene que demostrar vuelvo a utilizar el termo punitivo voluntad expresa de querer ser solidario con otras personas. Exacto. Así que podría quedar para otro tema Y para quitar las dudas que hay sobre la donación de médula, porque muchas veces se generan dudas que no es así. Quizás el que va a donar médula dice, no, ¿qué me van a hacer? Por eso quiero que la próxima semana lo charlamos. No tengo ningún problema. Le agradezco mucho, doctor. Por favor, Adriana, y nuevamente te agradezco a ti la posibilidad de poder brindar esta información a la población que sobre un recurso que es escaso y que es sumamente importante tenerlo siempre con nosotros. Tenerlo siempre presente y tomar conciencia. Muchas gracias, doctor. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes y saludos a los dientes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y estuvimos hablando con el doctor Oscar Rabinovich, médico hematólogo del Hospital Británico de Buenos Aires. Estas son cosas que debemos saber, ¿no es cierto? Ustedes no saben el bien que se le puede hacer a una persona donando sangre. No solo sangre, sino hay tantos componentes que se sacan de la sangre y que sirven para cantidad de chicos, para cantidad de personas que nosotros no tenemos ideas. Quien lo pueda hacer debería hacerlo. Todos tendríamos que ponernos a esta meta. Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos un poquito más, vamos un poquito a un tema musical y debemos una nota todavía. Así que vamos a un tema y enseguida continuamos aquí en Por Amor a Ti. ¡Bendito! ¡Levante sus manos! Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más La niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos La niña de tus ojos, que todos seamos la niña de sus ojos, ¿sí? Hermosa canción, hermosa. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro operador, Pablo García, que es un genio en los controles y a la telefonista que está siempre allí fielmente, Mirta. Hola. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los libros recomendados de todas las semanas. ¿Qué nos has traído hoy, Luba? Hoy tenemos el libro que se llama Descubre tus ritmos. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo tiene un ritmo, las rutinas que hacemos también y su autor, Carlos Vallés, nos dice cómo es posible esos ritmos, ubicarlos en nuestra vida para hacerlos mejor. ¡Qué bueno! Descubre tus ritmos. Y otro es Los colores de la vida, de Eusebio Gómez Navarro, quien también nos dice cómo influyen los colores en nuestra vida. Que hay colores oscuros, claros y todo lo que ponen esos colores en nuestro... ¡Qué lindo! Es interesante. Esto lo quiero leer. Los colores de la vida. Sí. Bueno, lindos, ¿eh? Lindos libros nos has traído hoy. Vamos a unos anuncios que tenemos aquí. Quiero saludar a Brunek Alejandra, que es psicóloga, ¿eh? Si necesitan una buena psicóloga. Brunek Alejandra. Se pueden comunicar al 1555-06-92-35. 1555-06-92-35. Quiero saludar a Donato de Giselle Mode, a la señora Rosa, que muy gentilmente, siempre, fielmente es nuestra oyente y televidente. Y también si necesitan muebles de cocina, medida o cualquier mueble, pueden ir a Max Hogar, que queda en la calle Camino General Belgrano, donde hay precios directos de fábrica, donde hay créditos, todo en cuotas. Camino General Belgrano 6320 y el teléfono es 4246-1503. Max Hogar. Muy bien. Bueno, y te quiero recordar los días y horarios de las misas que hay aquí, ¿eh? En la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Aquí, para el que no sepa la dirección y nos está escuchando por primera vez, Jiribone 925 en Avellaneda. Los jueves a las 20 horas, los viernes a las 10 de la mañana y a las 20 horas, sábado también 10 de la mañana y 20 horas, y domingo 10 de la mañana y 20 horas. Todas las misas son presididas por el Padre Fernando Abram. Así que están todos invitados. Y ahora nos vamos rápidamente a la última nota del programa, porque ya nos queda poquito tiempo. Como les prometí, nos van a hablar de adicciones. El doctor Juan Alberto Yaría. Es un placer, doctor, encontrarnos aquí con usted y en estas notas que damos semanalmente para bien de la comunidad. Bueno, gracias, Adriana, por esta posibilidad y un saludo a toda la audiencia de Por Amor a Ti. Estamos trabajando fuerte en todo el tema de adicciones y creo que este es un deber que tenemos de transmitir un mensaje de salud y necesitamos hacerlo en un medio de comunicación por el sufrimiento que vemos en padecimiento. La palabra padecimiento me parece muy importante cuando uno ve una mamá que está preocupada por su hijo o ve familias enteras, como estamos viendo últimamente, gente que consume. Hay un verdadero padecimiento agrupado, ya sea porque alguien consume y todos padecen o porque todos están padeciendo una enfermedad. Entonces nosotros tenemos que usar este medio. Exacto, para concientizar a la gente, ¿no es cierto? Y hoy en día que la televisión está tan desvirtuada, yo creo que todos tenemos que dar nuestro aporte para dar este mensaje y para prevenir en cierta forma, porque es para prevenir también, doctor, ¿no? Sí, o sea, a veces se busca más el impacto que lo educativo. Nosotros por nuestra función como ciudadanos y como creyentes estamos tratando de dar un mensaje ético. La droga es indudablemente un elemento ético de la comunidad porque anticipa la muerte de las personas, deteriora psiquiátricamente, genera enfermedades de todo tipo, enfermedades renales, cardíacas. Entonces nosotros tenemos que hablar educativamente y preventivamente. Y prevención, que es ver con anticipación. Para ahora prevenir quiere decir ver con anticipación. Nosotros tenemos que hacer dos cosas, ver con anticipación. Para la gente que está, diríamos, todavía con hijos chicos, para que puedan educar cuidando a sus hijos, cuidando sus amistades, hablándoles, informándose como padres sobre esta epidemia. Y también tenemos que enfrentar a veces cuando ya el problema está desatado. Cuando el problema está desatado, ahí lo que hay que hacer es lo que se llama detección precoz. O sea, consultar. O sea, hay dos cosas. Prevenir es ver con anticipación. Y en segundo lugar, cuando ya está desatado, detección precoz. Ir rápido. Así como una mujer cuando tiene una dureza de una mama, o un hombre cuando tiene dificultades para urinar, va rápido un médico a hacer detección precoz de un cáncer de mama, de un cáncer de prótata. En esto es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente. Doctor, una pregunta. ¿Usted no considera que en las escuelas se debería de dar estas charlas? Totalmente. Yo creo que hemos... Se habla de los narcos. Yo acabo de escribir un artículo que se llama El narco y las familias en crisis. El narco triunfa en los barrios porque la vida familiar está en crisis. Porque la vida barrial está en crisis. Porque la vida cultural de los barrios está en crisis. Entonces aparece un menor suelto, medio abandonado, abandonado incluso hasta educativamente, y aparece alguien que le ofrece algo y hay varios en la esquina que fuman o que usan drogas. Y así se empieza el problema. O sea, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la vida familiar, tenemos que trabajar mucho en la vida barrial, tenemos que trabajar mucho en la vida cultural de los barrios, porque es la principal vacuna. Y es la función del papá y la mamá. Y si el papá no está, ayudar a la mamá. Claro. Yo creo que no hay programa de prevención sin un programa de fortalecimiento familiar. Prevención. Hablaba el doctor de prevención. Es lo que hay que tomar sobre estos temas. Estar atentos la familia, como bien le decían. Dialogar siempre y que realmente haya estos programas en la escuela, porque es muy importante que hoy desde los jóvenes, adolescentes, desde chicos, sepan lo que es la droga. Que la droga mata. Exacto. Y bueno, y tener estos lugares donde poder ir, ¿no es cierto?, como este centro Gradiva. Nos vamos a tener que despedir ya, Luba, tu mensaje. Sí. Les quiero decir que no se desanimen con el pasado, que no se angustien por el futuro, sino que vivan con entusiasmo el presente y que se pongan los sueños a volar. Exacto. Los sueños a volar, disfruta de la vida, sé feliz, trata de estar alegre, de transmitir alegría a los demás. Como lo dice esta hermosa canción que tenemos de cortina musical. Sé feliz, disfruta de la vida que Dios te regaló y no te hagas problemas por cosas que nos sirven. La vida es muy corta y hay que ser feliz y hacerle el bien al otro. Dios mediante. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, como todos los jueves, aquí en este Por Amor a Ti, en la 90.7. Hay que vivirlo con alegría, voy a hacer un gran día, que las penas no te amarguen la vida. Si alguna vez cometiste un error, y sin querer no causaste dolor, Nunca es tarde si quieres cambiar, la vida te da otra oportunidad. Y ser personas que siempre te ponen mal, te hacen sentir que sos nada y te hacen llorar. Hay que reír e ignorar esas penas, así todo lo malo pasarán. No ganas nada poniéndote mal, en esta vida siempre hay que luchar. Si se derrumbar, si se derrumbar toda tu ilusión, en la esperanza está la solución. Hoy va a ser un gran día, hay que vivirlo con alegría. Hoy va a ser un gran día, que las penas no te amarguen la vida.